hoy en estación gamer como vieron las historias bueno para la gente que recién está conectando hoy lo que vamos a hacer es junto a gtv tenemos los otros cinco vamos a estar jugando y el equipo que pierda o la persona que pierda pues va a recibir un tortazo y esto lo vamos a hacer en vivo para que vean que no hay nada así que se llora pero la gente que no conoce a gtv por aquí tenemos a nuestra bella japonesita crisis jack que también hace streams parte de gtv yo soy siria también en un stream que daré contenido acá tenemos a leon sir que está muy ocupado y está Kiko también aquí yo soy el host aquí y ustedes van a comenzar primero jueguen si quieren chicos contra chicas y ya saben si ya que pierda el equipo los dos el equipo perdedor recibe cada una que pierda y el peor yo entro por eso no sí me vuelvo el de borde con bajo con otro brazo bueno let's go let's go vamos vas a ver mejor de cinco yo por mientras voy narrando la partida asegúrate de disponer suficientes pasos sí ya ahí estamos eh mirad eh esto es igualito el día de hoy la partida Quito y León Sir contra Sira y Cristina servicio tenemos uniforme mira servicio para Quito también cuidado Quito levanta hace un saque como lo ensayamos Chris la devuelve Cristina golpe tras golpe no tú 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 no y eso es el viento de tenista uuuh 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 para Cristina y Sira 15 uuuh 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 chicos vengan por ahí yo voy a estar leyendo el chat ya no yo si no quiero tortas en el calle por favor bueno te toca te toca si pierdes ah porque metele con ganas Quito está matando moscas vamos eh vamos bien no se si Cristina está jugando uuuh 15 iguales junto para Quito y León Sir no juegas no juegas no juegas no juegas pero pero uuuh uuuh pero lo haces eso si bien bien si bien quito el matemático no se que de fuera y te puedo dar vida uuuh 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 buenisio uuuh uuh 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 Bienvenidos, estamos jugando una partida de los chicos. Vamos a NotSuite Sports con G2B. Y tenemos un jugador, Pico y León. Andrés dice, vamos Hopi y León. Va ganando los chicos. Vamos, vamos, se logra, se logra. No, no, porque si fuera en internet. Buenísimo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Recuerdas? Este es el mejor 3. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Siento el vaso de ver así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Estás adelante, estás complejado. Vamos, Gis, acoséntate, acoséntate. Bien, 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 bien. Bien, Gis, te vamos. Vamos, Gis. Vamos, Gis. Bienísima. Es mío. No es mío. Oye, cállate. ¡Ohhh! ¡Oh! ¡No! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Para que venga! ¡Pues me lo cabe a ti, no! Ok, 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 ok Ok, ok, ok ¡Ok, ok, ok! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡Dale! ¡No, no, no, no! ¡Se la la la! Yo lo hice, bien, bien, gracias por lo que hiciste. Cristina y Cira tienen match point. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Claro, Cris, por favor. ¡Bien! Cuarenta iguales. Van a Dius. ¡Vamos! ¡Advanced, Cristina y Cira! Nuevamente regresan a Dius. ¡Vamos, Cris, vamos, Cris! Ahí dicen que Cristina está chiteada. ¡Oh! ¡Oye! 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 ¡Vamos! 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 ¡Match point! ¡Match point. La partida está muy intensa, chicos. no sabemos quién puede ganar. Uy, salió afuera. Vuelven al empate. ¡Deus! Eso fue esta raro Iguales El juego es igual para todos Este macho esta pura brutal Recordemos chicos que el que pierda se lleva un tortazo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Perdóname, te lo reo, te lo imploro Pongan en el chat que equipo creen que pierda Quito Leóncir o Sierra Cristina Quito Leóncir Es hombres contra chicas Uy Bueno quito mitad ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! No, no, pero van al mejor de 5 Todavía Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Bien! 15-0 Vamos, vamos Vamos ¡Bien! 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 ¿Por qué golpeas hacia allá si estás...? No, no importa ¡Bien! 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 Hacia adelante, como en el tenis real ¡Bien! Andrés dice, aplica la cruz a la serpiente Boomerang ¡Bien! El tiro del anime 15, 30 Se logra, se logra Todo empieza cuando vuelve En cada momento Buenísima 30 iguales Se logra, se logra Se logra Se logra Se logra Se acabo Se acabo Se logra ¿Perdieron? A su mano Mejor de 10 ¿Puedes ser mejor de 10? No Pantalla completa, por favor Castigo frente a la cámara A ver, pero no lo hacen Aquí está de piquito La mufaste Mi querido Antonio Mi querido caster La mufo No vale, si la tiene ventaja Porque la gorra le cubría el sol No, pero igual quito su peor al jugando Bueno, bueno, bueno Se logra, se logra León si va a recibir doble Tú te sacas No puedes pedir No puedes No puedes Sí, o sea, tú vas a recibir doble No puedes Ya se quedó Sí Si me dijiste Para la cámara Así de frente Con todo el lente Acá hay papel Por si hay gasto para después Hacemos así Como que una Una, dos Así de frente Ya Gente, brufárense Brufárense Ya tú primero Suave, por favor Dale Todo el chat está acá No No sale No sale No sale Si no estás bien No No sale No 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 Qué torneo quedó Dice León sacrificándose por el equipo No El papel Aquí ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, no, no! A ver, a la presa traiganse un rollo. Pensé que se comía. Así me lo tocó por la mano. ¡Ay, no! Mientras tanto, puedes ir al baño a lavarte. Hay que te guiar. Por favor, hay que mirar. ¿No puedes llevarle al baño al liceo? ¡Al liceo! ¡Qué turbio quedó! ¡Ay, qué turbio! ¡Ay, Chito! Mira lo que está derivado tú. Bueno, yo no voy a decir nada. Te has acostumbrado. Me la acostumbró. Hay que jugar ese de Chambara. Chambara. Ah, pero ese es de uno contra uno. Ah, no, no. Pero vayan jugando. Ya, bueno, entonces vayan jugando ustedes dos. Entre ustedes dos. O sea, vayan practicando. Ahí está. Ya, y el otro, el que tú tienes. O sea, por mientras que... Ah, ok. Es que por si ellas quieren usar dos, también puedes usar dos. Cris, ¿puedes decirle a Cris que extraño sus strings, por favor? Cris, ¿puedes decirle a Cris? Pero presiona en el reloj. Ya está. Presiona A. ¡Me voy a olvidar! Me da mucha risa, no sé por qué. ¿Qué Cris a Cris? Que Cris le diga a Cris. Cris. Ah, la costa un papel, ¿qué sirve no? ¿Van a jugar tú también? No, lo van a hacer ahorita uno contra uno y vamos así avanzando. Sí. No, no. Vaya, ya dijiste uno nomás. Sí. Pero el derecho es con el que te quedas. Este. No, derecho. Este es el que te has elegido tanto. Pero... Ay, eh. ¿Quieres enfaditas? Espada. No. Voy a estudiar la cosa. A ver. 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 No sé. Oye. Ya. Vamos. A ver. ¿Quién contra a quién? A ver. Por si acaso, esta es práctica para que vayan jugando la primera vez. Para que vean el... Así está la cámara. Es Cristina contra Cira. Ok. Pero cambia al completo. Comenzar. Ya, dale comenzar. Ah, no, pero salta eso, ¿qué es el tutorial? Salta, me pones tú. Ya, ahí está. Ahora sí. Ya, gente, vote por su favorita. Ah, está al revés mi... Ah, está al revés mi... Mira, espérate. Sí, está al revés, mira. No, ahí, ahora sí, apunta al televisor, presiona X, y ahora sí está. Ah, ya. Pégase con su barra de pan. ¡Vamos! También puedes protegerte, con el botón de atrás te proteges. ¡Ay, no es justo! ¡Tienes espada! ¡No 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 es justo! ¡Tienes espada! ¡Se va a dar la cabeza! Cristina, golpea hacia adelante con las dos para que hagas tu poder especial. ¿Cuál es la diferencia? ¡No! ¡Qué es eso! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya se puso intensa la partida. Cristina contra la tira, pega al lado a lado. La perdedora, se acaba el tiempo, quedará en una empate. ¡No! Le hizo el knock-out. No puedes defender con las dos a la vez, por si acaso. Es como una empate. Le volteaste a la partida. Fue muy opeso. ¡Sí! Te ganó la rubiecita. Segunda ronda. Prepárense. Si Sira vuelve a ganar, Quito. Sira ganaría esta ronda de prueba. Pero ya más o menos ya estás viendo cómo se juega. Pero Sira está imparable. Sira está imparable. Sira está jugando, digo, Sira está que juega con el florete, ¿cómo se llama? ¿Egrima? Cristina tienes tu poder especial también mejor de él. ¡Oh! ¡No lo he visto! Sira está bien imparable. ¡Ay! Si ella se protege en horizontal, tú le pegas en horizontal. Porque si le pegas en vertical, cae en su protección. ¡Oh, nice! La quito ahora. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Dale a volver a jugar nada más para que vayas probando. Perfecto. ¿Pero no estás bloqueando? ¿Qué es así? O sea, se hace esto y esto. O sea, te proteges presionando esto. Ajá. Y tú tienes que bloquear así o no te va a pegar. O sea, si ella te va a hacer un golpe vertical, tú proteges por horizontal. Ok, ok, ok. Y tú para golpear a la otra persona, si ella está protegiendo así, tú golpea a la otra. Ok, ok, ok. O sea, ahora se mueve. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! Tranquilo, quito. ¡Qué hago esto nomás, tío! ¡Qué tal, José! ¡Oh, ya! ¡Ah, ya! ¡Esto nomás! Es que Quito ya tiene experiencia con esto. ¡Ah! ¡Tiene experiencia con las espadas! ¡Pare! Es que Quito... ¿Cómo se llama el streaming lo hiciste, no? El chulo. Sí, sí, sí. ¿Y arriba? Dice que juega de Betungas. Sí, sí. Ahí está, de nuevo Cris cayó. Cris, deja de pegar por arriba. Pega de lado. O en Diego, andale. ¡Uy! 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 ¡Cristina! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cristina, tranquila! ¡Oh! Recuerda a tus ancestros samurai. ¡Ah! ¡Sí! Aunque no creo que ningún samurai usa espada, ¿vale? No sé. ¿Qué fue? No dejan respirar. ¡Vamos, chicos! Dice José Miguel. ¡Vamos, Cris! Gente, acá es pelea de Nikkeis, así que pueden invocar a sus ancestros para tener más poder. ¡Ah! 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 ¿Ves? No digo, invocaste a Midamaru y... ¡Ah! ¡Midamaru! ¡Mmm! ¡Lo siento, Cris! ¡Mmm! Voy a traer a... A... A ver, ¿qué está diciendo, pues? ¿Por qué? No, no, pero con trajito, ya que Kido parece que... ¡Uy! ¡Esa es un montón! ¡Me tiene arrestado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver que no puedo ver! ¡Respiración de streamer, tercera por su postura! Deces! ¡Uuuu! ¡Respiración de streamer! ¡Tercera por su postura! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Dejen de inspirar a Cris! ¡Yo soy la chica de Elba! ¡Oh! ¿Qué fue Leosidia? Mira, mira, no eres Anastasia Soy un hombre nuevo Oh, oh, oh Que miedo, que miedo Estante Que miedo Que miedo Creo que tiene más dominio sobre la barra No, sí, son ancestros Ah, verdad No, no Ay, estoy haciendo Ay, ¿por qué no quedó? Ah, se me despeñó Oye, oh, no Contéjate, quito Contéjate, quito Oh, oh, oh Tranquila, quita, vale No es de verdad No es de verdad No es de verdad No, no Ahora le tuve que leer la La jugada No, es de estar de la compañía No, no, tú Lo mío fue esto Sorte de principio Haz pelea Tiene que protegerse Tiene que protegerse Oh Uy No, no No, 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 no No es con tortazo, tranquilo Es razón de práctica Le ganan a la familia samurai Pero después no es con tortazo Vamos a hacer así un round robin O sea, yo soy el voz final El voz final Eh No elegí espada Eh, la jugada como una Que si, si, a lo mejor De hecho, no estoy Primero asalto Mira, voy a hacer la de Grivius Tengo muy bien como era Uy, uy, uy ¿Esta es para... sola? Si ¿Cómo bloqueaba? Si Oh, ya Tanta excusa No, como la semana pasada Una vez Esta dirección es competitiva Cosa 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 ¿No lo quieres? Que esta en huevo Que esta en huevo Nada, esta bien Para hacerlo más emocionante No, yo me dejo llevarlo ¿Hay para... para prender el aire? Me voy hacer que avance ahí ¿Hay para prender el aire? ¿Prepárense? Sí, sí ¿Por qué? ¡Ya hace calor! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Te vi el motor! ¡Ay! ¿Qué pasó? Esta gente no sabe defenderse. ¡Está brillando! ¡Estoy llevando al avión hasta que se saque! ¡Acá te piso por favor! ¡Ah, verdad! ¡Ah, lo sabe, lo sabe! ¿Si son barras de pan? ¿Hm? ¡No! ¿Cómo lo hacen? ¡Vaya! 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 ¿Para el control mío? ¿No me hizo un lado? ¡Mira! Este león no sabe, ven! ¡Mira! ¡Mira! ¿Cómo vas a golpear de manera vertical si esta... ...defeciendo su visión tal vez? ¡Ah, claro! Lo tienes que poner de manera contrario. ¡Uy! ¡Dale! 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 ¡Ahí casi le hace! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es una batalla más reñida! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Más malo! 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 ¡Para práctica está bien! ALA MIAULFLN ¡MIGRILLALLA! ¡ Destroyah Age SIK! ¡Ya! Ahora sí. Ya, porque eso es el V julio final. Yo se, vos. ¡Ya! Quito, tu primero contra Sira. ¿Qué, en espadas? ¡Sí, espadas! Uy, no vamos a ver. El que pierde, tortazo. ¡Noooo! ¡Tienes que ganar, Quinto! ¡Tienes que ganar! Es el mejor de tres, así que el que gana primero tres... El que gana primero tres... El que gana primero tres... El que gana... Dale pues la... Ay, no, que no quiero. Ese, ¿no? O sea, ese. Sí, sí, gracias. Cada uno tiene que elegir un... Con una espada, ¿no? Acá Nando manda saludos a Cira. ¡Hola, Nando! ¡Hola! Quita este imparable con la peléespada. Así que... Ah, ya está. Por listo. Gracias. ¿Ya? Ok. Al mejor de tres. A mí no me han torteado todavía. ¡Ahhh! ¡Ah, no! Dice, si pierde, vamos a tortear de nuevo a León. ¡Ahhh! ¡No te han torteado! ¡Odio que no te van a tortear todavía! ¡Ah, ya! Quito, también de los datos que... ¡Ah! Ok, ok, ok. No creo. Ya, escúchame. ¡Ah, ya! Sata el tutorial. Presiona el más. El más, presiona el más. Calibralo. O el menos, no sé. El más, el menos. No creo que... A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Ah, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Sí, está bien! O sea, es que ellos tienen que correr. ¡Ah, no! ¡Está bien! ¡Ah! Pueden calibrar su espada, para que estén adelante. ¡Ah! ¡Ah! O sea, si está... Si está bloqueando horizontal, tienes que pegarle vertical. ¡Ah! No, si está bloqueando horizontal, te lo pegas así. ¿Entiendes? O sea, si te vas a pegar así... ¡Eso está mal, Ben! No, pero si te pego así, ¿cómo bloqueas? ¡Ah! Si te pego así, ¿cómo bloqueas? ¡Ah! Puede ser bien. Puede ser bien. Ya, claro. Pero practicando WhatsApp, ya. Ya, pues, tiene que ser diferente a lo que se ve. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Qué tal, Maffer? ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Dale, Kiko! ¡Dale, Kiko! Oye, pero... ¡Eso está mal, Ben! ¡Oh! No dejas pegar horizontal. Sí, pero es que tienes que mover bien el brazo. ¡Oh! ¡Ah! Es que están haciendo golpes cortos ustedes. ¡Ah! Ok, ok. ¡Oye, tranquilo, Kiko! ¡Me estás pegando a alguien, tú! ¿Ves? ¡Oh! 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 ¡Echa! ¡Está riquísimo! ¡Uy, ahora sí! 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 ¡No, yo soy blanco! ¡No, yo soy blanco! ¡Ah! ¡No, yo soy blanco! ¡No, aquí! ¡Ahí no está! ¡Qué asco! De hecho, este es un serio guato... No, de hecho son más blanco que... ...que blanco. ¡Oooh! ¡Uh! ¡Un buen gato San Cestro! ¡Ah! ¡Amina Maru! ¡Movito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajita, la quito! ¡Ajita! Invocale a Yomaru Es que Sira hace golpes cortitos Por eso le sale mal Es diferente respiración El de Sira es la pose de Camarón Me corroló Me corroló Bien, bien, bien jugada Lo que sabe es que en el de Gui El de Gui es un profesor de la mujer ¡Por mí! No estabas bloqueado Siempre ponías en su lugar esto Pero en el de Gui es un profesor el problema era Si tú hacías así, hasta que le dabas un pulo de golpes Y lo matabas hasta aquí ¡Dios! ¡A su madre! ¡Me pasamos! ¡Me pasamos! Ya, bueno No, no, no No, no, no ¡Ah, asalto final! ¡No, no, no! El que gana esta ¡Tortazo! ¡Uy! ¡Se cayó el piso! ¡No! ¡A dos hits! ¡Vamos, vamos! ¡Se bajaron las hits! ¡Se bajaron las hits! ¡Quito! ¡Quito, lo siento! ¡Esta tenía que ser esto! ¡Ah, ah, ah, ah! Producción, la torta por favor No, 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 torcita no a chile ¡Esta ha sido de prueba! 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 ¡Esta ha sido de verdad! ¡Esta ha sido de prueba! 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 ¡No, mejor dicho! Yo recibo ponerlo en la boca ¡Ah, ah, ah! ¡Pero de repente te salpica! ¡Esta ha sido de prueba! ¡Todo sacrificándose por quito! ¡Por quito! ¡Esta ha sido de prueba! ¡Ahí lo más! ¡Ahí lo más! ¡Ahí lo más! ¡Ahí lo más! ¡Este cuquito ha bajado! ¡Dios mío! ¡Qué buen amigo! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Por la dinastía! ¡Por la dinastía! ¡Ya se bajaron aún! ¡Del clan! ¡¿Es así?! ¡Ahí está chiqui! ¡Adiós! ¡Voy a sacarle el agua! ¡Mmm! Hubieras visto a Cira! ¡Cira hacía puro y escribía! ¡Sí, sí, sí! ¡Porque el golpe de frente también hay! ¡Está pensando! ¡Está pensando en eso! ¡Ay! ¡Ah! ¡No traigo hasta el día! ¡Elige a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¿Dónde vas ahí? ¡Ah! ¡Acá! ¡No lo siento! ¡No lo siento! ¡No lo siento! ¡No lo siento! ¡Esta parte de acá! ¡Esta parte de acá! ¡Salió! ¡Salió! Más el reto es un reto. ¡No se pierde! 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 ¡Y esta parte de abajo! ¡Ah! ¡Nada! ¿Ya? ¿Viste me ganó Yorahuni? ¿Ya? ¿Viste me ganó Yorahuni? ¿Tortazo a león si es de nuevo? Es que le empecé a no entender, le empecé a no entender ¡Oye! 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 ¿Por qué le piendes vertical si le está pegando de arriba? ¡Pero ya ganó! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Para mierda! ¿Otra vez? ¿Puedo decir? ¡Echale acá! Escúchame, despacio, ¿verdad? ¡Claro, despacio, despacio, despacio! Porque la vez pasada que ganas, a veces... ¿De verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Chris! ¡No fue esto, Chris! ¡Métoselo por la nariz, wey! ¡No fue esto! ¡No fue esto! ¡Buena, buena, buena! ¿Y ahora quién? ¡Ahora los ganadores! ¡Uy, ya, genial! ¡Uy, no! ¡No! ¡Las dos chicas! ¡Sí, sí! ¡Y de ahí el ganador! ¡El ganador! ¡El nivel con! ¡El mando! ¡El mando, el mando! ¡Ah! ¡Top! ¡A ver! ¡Mando, yo bloqueada, horizontal! ¡Y esa, horizontal! ¡Bloqueaste vertical! ¡Dente delante, no es partida! ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Pues una de dos espadas! ¡Ah, bueno, sí que es un... ¡Nada de espada con poder! ¡No sé qué cosa! ¡Ya, lo recuerdo! ¡Ya está subiendo! ¡Ya está subiendo! ¡Ya está subiendo! ¡Es todo con poder ahí! ¡Es que yo he cogido un mi de... Un mi en lugar de crear el personaje! ¡Ah, claro! ¡Pues es un mi, pues no! ¡Lol! ¡Son los miis, claro! ¡Los miis! ¿Hay que saltear? ¡Ah, la wiser! ¡Ah! ¿Qué es el tutorial? ¡Ah! Andrés dice que uses el sable de 30 centímetros, así. ¡Ay! ¡Es súper si yo me lo saqué! ¡Ve! ¡Ah! ¡Ya! ¡La batalla del siglo! ¡Cira con la piscina! ¡Calibren! ¡La dinastía! ¡El plan este! ¡El plan chino! ¡Tienes aquí! ¡Ah! 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 Esa cosa es raro, ¿no, ven? Porque cuando hay que esperar horizonaes... ¡Lad! O sea, si está rara cuando 2 es igual... O sea... ¡Van de baño! ¡Uy! Shirley está ahktitando... Ale, Cris. De la misma, la misma que se me... ¡Vamos, Cris, homocina! ¡Oh, Weatore! Oh, te cae el trazo... ¡Ven! 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 ¡Kris! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! Ven! ¡Ven! 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 ¡Ahora sí se despiné! Dale, Cris. No te vayas mal. ¡Vamos! Listo, tercer asalto. ¡Gamre, Cris! ¡Gamre! ¡Gamre! Por favor. Ponle abuelito. ¡Se salió! ¡Por tu móvda! Por tu móvda, abuelita. ¡Otra patita! ¡Vamos, vamos! Nada. ¡No va! ¡A ver, a ver, a ver! Despacito, despacito. A ver qué hay que ser despacito. La boquita, la boquita. Antes que le pegue esa robacha a mí. ¡No, no, 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 no! ¡Pucharito, pucharito! ¡Ya, ya, dale! ¡Pucharito, la boquita, poquita, 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 poquita! ¡No, no! ¡No tiene cabello! ¡No tiene cabello! ¡No tiene cabello! ¡No, Cris! ahi esta no tienes el cabello y te pones todo el cabello osea ganar la dinastia china claro ahora toda contra la cosa española uy 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 porque tienes doble derecha no estamos de una derecha estos son cambiar los ajustes y los ojos en dos sitios y los ojos en dos sitios no es mejor me baño ah ok ok no es de la derecha ah no espere el verde es de ella mejor me baño dice Chris ahi esta no adelanto su baño inmenso a ver uy uy batallas épicas de rap ahi esta paqui calma ahi si coco vamos vamos respiracion de streamer primera postura con dos espadas con dos espadas miralo mismo que grito primera salida a ver prepárense atelier que es uy 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 muy bien uy como se hace ese poder de mierda el paro donde puedes hacerlo uy está mal miedo Un saludo a Orison por el dinero En la red de los Ragnar, ¿cómo se llama? Ah, que se vean todos los monstruos Ah, que siempre es el último ¡Uy! ¡Más guapé con el mundo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, la última, la última Tercera parte Tercera parte Tercera parte Uy ¡Uy! ¡Uy! ¡El callal ¡El callal Oye! ¡Suscríbete final! ¡Tagad! ¡Suscríbete! Bastante Ha sido un gusto jugar El representante de... Beto, Beto lo va a recibir por mi Beto ¿En verdad? O Joan ¿Todo por ella? ¿Todo por ella? ¿Ya? ¿Ya? Esto no estaba de contrato Ah, si, si ¿Ya? ¿Ahí está? ¿Listo? El productor ¿Listo? ¡Me estás haciendo sufrir! Así es, así es Se liberó, se liberó ¡Guau! Ya gente, like para acompañarnos el día de hoy Posiblemente vuelvan a venir los chicos otro día más Y jugar también, tal vez Mario Party Sí, el otro lado Y nada gente, ya nos estamos viendo Recuerden seguirnos, las redes aparecen Invisiblemente para acá No, 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 no No, 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 no Y somos G2B Esto ha sido Estación Gamer, Restos Hype Y ya nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!